Venganza, que es un ataque que lo que hacía era absorber el daño que tú le hicieras al rival y luego te daba el doble. Vamos a esperar a que libero energía, muy bien, ahora yo uso hipercolmillo, pero bueno, látigo, látigo, libero energía, bien, hipercolmillo, vamos, ratata, creo que podemos vencer al onyx de Brock. Si seguimos con esta estrategia, muy bien, sobrenlanza otra vez, usamos látigo, otra vez látigo, libero energía al onyx, bien, nada, hipercolmillo, perfecto. Vencimos a Brock, excelente, como prueba de tu victoria que tienes la medalla roca, muy bien. Nos ha dado la MT-34, que incluye ataque que puedes usar a los gokema, pero solo puedes usar una B. Pues, solo en el combate atacará cuando bien, bueno, no es una MT muy útil, pero bueno. Muy bien, pues hemos vencido al líder del gimnasio, ¿qué os parece? Con un ratata de nivel 14 y un battlefree de nivel 10. Con un poquito de estrategia... Pues la verdad es que hemos podido salir bien parados. No, 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 no quiero curar. Ya hemos curado. Bueno, pues no ha estado del todo mal, ¿no? La verdad que no. Bueno, vamos a ir a la tienda. Porque voy a necesitar comprar más pokeballs. Muy bien. Vamos a guardar. Muy bien, avanzamos un poco. Creo que aquí me hace falta coger... Bueno, tenemos aquí un entrenador. Vale, no pasa nada. Nos enfrentamos a ellos. Cambio otro Fiji. Subió el nivel 15. Vale, vamos a cambiar a battlefree por ratata. Vale, vamos a cambiar a battlefree por ratata. Un Caterpie de nivel 10, que no ha evolucionado. Bueno, pues aquí va mi Waterfree. Acá va... Bueno... Aquí me puede hacer daño... Bueno, el picotazo venenoso. Pero bueno, Waterfree ya sube del nivel 11. Me envío otro Caterpie. Bien. Muy bien. Ya tenemos a battlefree al nivel 11. Nuestro ratata al nivel 15. Cinco niveles más y evolucionará Raticate. Estaría bien que hubiera aprendido Somnífero o alguna cosa de esas. Pero no ha mencionado todavía nuestro Waterfree. Continuamos por aquí, por la... La verdad es que no me acuerdo hacia dónde me va a llevar esta zona. El monte Moon, me parece que es. Ratata a nivel 11 contra nuestro Waterfree. ¡Ah! ¡Se ha cargado nuestro Waterfree! ¡A un punto! Ataque rápido. Unicorns. Hipercolmillo. Increíble. Pero nos han vencido a nuestro Waterfree. Creo que me interesaba que siguiera subiendo de nivel por lo menos cinco niveles. Bueno, vamos a curarlo otra vez. Lo bueno es que hemos vencido al primer líder de gimnasia, que pensé que me iba a costar bastante más. Pero bueno, con un poquitín de estrategia, pues lo hemos hecho bastante bien. Vamos a ver este otro entrenador. Aquí hay un montón de entrenadores. Bueno, empezamos aquí... con un Widdle. Y encima nuestro Waterfree falla. Nos hace ataque crítico también. Nos envenena el Waterfree. Nuestro Waterfree dañado por el veneno. Subió a nivel 12 por lo menos. Aprendió con fusión. Voy a usar un objeto, que va a ser una poción de Waterfree. Y le voy a poner el Antídoto también. Y ahora vamos a usar el ataque con fusión. Contra este Caterpie. Bueno, no está mal. Y enviado Metapod. Acepto mucho que vaya a hacer. La confusión de Waterfree. Perfecto. Bueno, oye. Bien, nuestro Waterfree ha aprendido confusión. No está mal. Vamos a volverla a curar. Tendría que llegar al nivel 15, pero bueno. Bueno, vamos a acabar con estos entrenadores de aquí. Envío un Rattata. Bueno, nos echamos a Waterfree. Y su confusión creo que va a dejar esta Rattata por los suelos. Muy bien. Tendría un ídolo al macho, que al ser de tipo veneno me parece que es súper eficaz. Vaya lanzacornada. Bien, el Waterfree ha subido al nivel 3. Bueno, ya parece ser que podemos empezar a hacer algo. Aquí tenemos otro entrenador. Vamos a ver, otro Carrabichos. Que nos envía un Caterpie. Bueno, aquí pasamos Concusión. Y otro Metapod. Concusión. Y adiós Metapod. Muy bien, aquí no sé qué es lo que hay. Oh, otra entrenadora. Un Tiki Puff. De nivel 14. Pues placaje. Vamos a ver. Nos ha vencido a nuestro... Patata. Vamos a nuestro Butterfree. Equipo el Gormillo. Vaya. No pensé que nos fuera a vencer a nuestro Butterfree, pero sí. Un Spearow. Muy bien. Spearow... Bueno, vamos a hacerle un placante a ver. Vaya. Le hemos vencido. Necesitamos capturar un Spearow. Necesitamos capturar un Spearow. A Don Pidgey. De nivel 7. Bueno, aunque... No le vayamos a capturar, pero... Le vamos a vencer. Que nos dará buenos puntos de experiencia. Otro Pidgey. Otro Pidgey. Ataca rápido. Vaya. Otro Pidgey. Otro Pidgey. Otro Pidgey. Otro Pidgey. Este Jigglypuff sería interesante cogerle. Si sobrevive. No, no sobrevive. Bueno, pues necesito de aquí coger al Spearow y al Jigglypuff. Jigglypuff le necesito por la MT de Estello, la MO de Estello. Y a Spearow la necesitaremos para intercambiarle por Farfetch'd más adelante. Pero no sé por qué, pero no... No me sale ni. Bueno, voy a curar a Butterfree. Y ya que estamos os aportamos a este otro. He enviado un Spearow. El 14. Vamos a tratar de conectar Colmillo y creo que... Uy. Más que suficiente para poderlo vencer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver si captura esos dos. Bueno, esta vez vamos a escapar, porque como es un Pidgey, digo es que me iba a vencer. A ver por la KG, que tampoco me le quiero matar. No sé si otro por la KG le vencería, yo diría que no. Vaya, ataque crítico, menudo momento. Menudo momento por un ataque crítico. Digglypuff, vamos a ver si a Digglypuff le ventemos o no le ventemos. A ver... Muy bien, ha quedado con... Uy, nos ha quedado con poca vida, es estupendo. Así que lo vamos a lanzar una poco. Bien, nuevos datos sobre Digglypuff. ¿Quieres dar el mote? No. Y vamos a ver si nos sale el Spearow y le podemos capturar. Vaya por dios, está dormido. Vamos, Butterfree, despierta. Vaya por dios. Hasta que quiera hacer algo... Bien. Cogemos un objeto, la Pokémon. Venga por ese Spearow... Dos... Y tres. Ya tenemos los datos de Spearow. Como veis, tampoco tiene mucha complicación. Bueno, vamos a dejar a estos dos para que no nos dé la tentación de utilizarles. Dejamos aquí Digglypuff. Y dejamos también a Spearow. Y aquí este sería el almacén de objetos. Que lo que podemos hacer es dejar esta MT que no la vamos a utilizar. Y ya está. Y simplemente tendríamos que irnos a continuar la aventura por aquí. Vamos a ver que hay por aquí abajo. Una zona de hierba. Y un Piddyo nivel 6. Bueno, vamos a escapar de este Piddy. Oh, esto es un entrenador supongo. Túnel Celeste. Otro Spearow que ya hemos capturado. Así que no nos hace falta. Hacia el Monte Moon. Aquí nos aparecen los del Team Rocket. Y conseguimos los fósiles. Uno de los dos. Este es el que te doy Magikarp por 500 dólares. Por 500 Pokédolares. Pero no. Si usara una partida en la que llevara los mejores Pokémon para pasar el juego. Si se lo compraría. Porque Magikarp evoluciona Gyarados relativamente pronto. Y Gyarados es una pasada de Pokémon. Bueno, vamos a... Aquí tenemos a Zubat. Vamos a ver si le podemos capturar. Que no le tenemos. Vamos a ver. Si no nos hace mucha culpa. No. Vale, perdón. Es Placaje. Y le vamos a atacar con unas cuantas Poké Ball. Muy bien. Nos llevamos a Zubat. Y nos llevamos a Zubat. Y nos llevamos a Zubat. Como veis en estas ediciones antiguas. Pues es un poco fastidioso estar en zonas como Cuevas y tal. A no se que quieras enfrentarte a Pokémon y cosas. No se que MT será esa. Vamos a mirarla. MT12. MT escogida. Esta contiene pistola de agua. ¿Quieres enseñar pistola de agua en Pokémon? Puede aprender alguna pistola de agua. Ratata puede aprender pistola de agua. Impresionante que Ratata pueda aprender pistola de agua. Porque esto nos puede facilitar mucho, mucho, mucho las cosas. Sobre todo con los montañeros. Aunque bueno, Battle Free con Fusión puede vencerles también bastante bien. Pero es muy interesante que Ratata pueda aprender pistola de agua. Pues vamos a enseñárselo. Intento aprender pistola de agua a Ratata. Pero no que aprende más de 4 movimientos. ¿Borrar un ataque anterior para hacer sitio a pistola de agua? Sí. Vamos a quitar el placaje. Ya tiene muchos ataques de tipo normal. Pues Ratata acaba de aprender pistola de agua. Muy bien Ratata. Encontro una fusión. Aquí hay un entrenador. Vamos a ver. Un cazabichos. Y un líder. Creo que al ser veneno la confusión le hace bastante daño. Muy bien. Envío a Kakuna. Y Kakuna. Bueno, aquí hay fortaleza. Un placaje. Lo tenemos. Y va a tercera seguridad a nivel 14. Vamos a ver. Otro entrenador que por aquí. Envío a un Clefairy. Envío a un Clefairy. Clefairy iba a ser el Pokémon insignia de la franquicia Pokémon. Lo que pasa es que luego como... Vaya. Como... Pikachu fue más... Eh... Famoso. O se aceptó más. Pues eh... Cambiaron. Y se quedaron... Con Pikachu. Envío a un Clefairy. Envío a un Clefairy. El Clefairy sí que es... Duro de pelar. Bueno, pues adiós al Clefairy. Bueno, pues adiós al Clefairy. Lo que hay aquí abajo. Lo que hay aquí abajo. La verdad es que no me acuerdo de muchas cosas de aquí, pero bueno. Un Magnemite. Un Magnemite. Confusión. Muy bien. Envío a vosotros. Otra confusión. Otra confusión. Otra confusión. Otra confusión. Y un Clefairy. Y adiós al control. Y Butterfree subió al nivel 15. Aprendió polvo veneno. Muy bien también. Una potencia. Vale. Batata. Vamos a cambiarle por Butterfree. A ver si le podemos subir al nivel 20. Y que evolucione. Tío dude. De nivel 10. Vamos a usar la pistola de agua. A ver cuánto daño le hace. Me parece increíble. Me parece increíble que pueda prender pistola de agua. Super efectivo. Y ha vencido un Yuu fácilmente. Un caramelo raro. Que nos sirve para subir un nivel a los Pokémon. Aquí tenemos a Cazabichos. Pues a Tapia rápido. Y a Metapod. Y a Metapod. Y otro Caterpie. Bien. Y la Tata ha subido al nivel 17. Le faltan solo 3 niveles. Para evolucionar. A Raticate. Bien. La cuerda huida es muy útil. Para cuando queramos huir de las cuevas. Otro Diodur. De nivel 8. Vamos a ver si el hipercolmillo no le vence. No debería. Vamos a ver si el hipercolmillo no le vence. Acá se rápido. Bien, y ahora vamos a lanzarlo a una Pokeball y nos quedamos con Yuduth. Añadidos nuevos datos sobre Yuduth. Y el de los motes no, evidentemente. Aquí tenemos otra entrenadora. La verdad es que me gustaría tener un mapa de la zona para orientarme, pero... Un Odis. Bueno, pues hipercolmillo para el Odis. Vaya, la movida de Megatata. Bueno. Y envió a Bellsprout. Pues otro ypercolmillo para Bellsprout. No sé, aquí había unas escaleras. Voy a meterle por esas escaleras a ver lo que hay. A ver dónde llegamos. Oh, uno del Team Rocket. Comenzamos con los del Team Rocket. Estos suelen tener Pokémon de tipo Veneno. Ah, mira, hay tipo Tierra, por lo visto. Bueno. Pistola de Agua. Que tenemos a nuestro Ratata con pistola de Agua. Muy bien. Super efectivo. Envío a Ratata. Pues hipercolmillo de mi Ratata contra el tuyo. Muy bien. Muy bien. Y envió a Zubat. Voy a usar otro peor colmillo. Y adiós a Zubat. Y Ratata ha subido al nivel 18. Muy bien. Muy bien, Ratata. Muy bien. Vamos a ver si el ataque rápido... No debería estar en el nivel 10. No me los voy a cargar. Un Paras. Perfecto. Porque Paras sí es uno de los Pokémon que vamos a introducir en nuestro equipo. Muy bien. Vamos a ver si el ataque rápido... Bueno, la pistola de Agua, al ser dicho... Planta. No debería vencerlo. Muy bien. Pero como parece ser que tiene... A ver... No lamentas...